Estar acá con vos, que nos vimos en la costa Además soy más linda que Marcelo Soy más linda que Marcelo, o sea la verdad Venir a una nota conmigo no es lo mismo que con Marcelo Aunque Marcelo la tiene, hay que decir, la verdad Marcelo la tiene La tiene más clara que yo, que siempre me mando alguna, viste, pero todo bien La costa impresionante Sí, re buena Yo vi Mar de Ajó, pero todo lo demás me dijeron que fue así como increíble Más de 20.000 personas Sí, mucha, mucha gente, gracias a Dios, la gente se acercó a los shows Y fue re groso porque es como que bueno, un premio para todos los pibes que pagan en el año la entradita Una gira gratis Y lo importante es que concurran y la pasen bien Que no haga lío, que la pasemos bien, que disfrutemos del sol, de la playa ¿Ustedes de paso cañazo descansan un poco o esto de preparar los shows es como que después terminás medio agotado? No, más o menos Fue mitad y mitad, o sea, fuimos yo con él, fui un par de días antes Y nosotros mismos nos encargamos de hacer toda la pegatina, volantear Y pegar afiches y hablar con la gente de los balnearios Que también fue una gran suerte haber ido antes porque está muy difícil tocar en la costa Entonces nos encontramos con que muchos de los lugares que al principio estaban bien arreglados Habían sufrido cambios y presiones de la gente y del gobierno Y bueno, pudimos estar ahí en persona para solucionar todo Y de paso agradecemos a la gente del municipio urbano de la costa Que por lo menos en nuestro caso se portó muy bien con nosotros Lo que vos viste de Mar de Ajó fue gracias a ellos El bañario no tenía habilitación Así que igual todo bien con la gente Pero tuvimos que contar con un acoplado de camión Que lo pusieron en el medio Sí, igual quedó espectacular Fue bárbaro Hasta mejor que en un bañario Seguro Alto, bárbaro Es un sueño, la verdad que todo bien Es importante, me parece esto de que ustedes que si bien ya tienen una jerarquía muy importante Que la gente los reconoce Yo no sé a quién vi de ustedes en un recital y que la gente no los paraba de saludar Y que les piden ¿No les parece como importante esto de que se mantengan en contacto con estas cosas Y a lo mejor salir a pegar y esa historia? Sí, y es importante porque Nos gusta, nos gusta hacerlo a nosotros por empezar Y después creo que es importante también justamente para estar en contacto de eso Y hacer que las cosas salgan bien No porque otra persona no las pueda hacer Sino porque nos interesa mucho el respeto a la gente Mucho que lo que nosotros por ejemplo te decimos hoy acá en una nota Después lo vean reflejado en un show Entonces quizás no es por mala onda Pero si una persona que no está todo el día con nosotros Quizás no entiende bien qué es lo que queremos que la gente vea Y puede llegar a confundir un poco eso, la propuesta de la banda Con lo que nosotros decimos Son lo que dicen que son en realidad Tratamos, tratamos 22 ahora se termina Buenos Aires y se van Sí Cuenten, cuenten Bueno, hacemos la despedida de acá en Cemento el sábado este que viene ¿No? El otro, el 22 Claro, es verdad Y bueno, y va a ser muy emotivo porque los Cementos nuestros son muy emotivos Son como estar con nuestra familia y todos nuestros amigos Y bueno, va a ser la despedida por dos meses porque también Flor de gira Es una arruina Por la segunda vez nos vamos así lejos y por un tiempo largo Hacemos México a partir del primero de marzo Hacemos un mes México que vamos a recorrer todo México y todas las provincias Claro, claro Sí, tenemos 25 shows así en 26 días o 27 días Es casi increíble para ser México, ¿no? Sí, no, es difícil el mercado Es muy grande lo que tiene, es muy grande y lo bueno es que allá podés ver un show de música un lunes No, pero es re bueno Ah, cualquier día Sí, todos los días Sí, por eso es que podemos Si no, no tendríamos, tocamos todos los días Ajá Y después cuando nos cruzamos a Puerto Rico No, a Los Ángeles Hacemos un par de shows en Los Ángeles Estamos más o menos siete días en Los Ángeles Después nos cruzamos a Miami, hacemos un show en Miami Y estamos tres días en Miami Y después nos cruzamos a Puerto Rico Y hacemos tres shows en Puerto Rico Y de Puerto Rico es muy probable Eso estaba confirmado Hasta ahí está todo confirmado Hasta ahí está todo Y se estaba confirmando en esta semana Pero ya es casi seguro Vamos a ser también de Puerto Rico, Nueva York Y de Nueva York nos vendríamos porque Hacemos un show allá Y eso es como abrir un poco el abanico Y sí En un país que es muy difícil como Estados Unidos Sí, sobre todo para los hispanoparlantes Claro, más para nosotros que somos una banda que respetamos mucho lo que es el idioma castellano Y cantamos en castellano No es que queremos cantar en inglés por ir a Estados Unidos La historia es... Si nos da el tiempo también podemos llegar a ser parte de un festival muy groso Que se va a hacer en Chile Que es a beneficio de los mapuches, de comunidades más groso Sí, que sería, mira, esa es una cosa Ya que está, no veo la gente de Chile Que le mando un saludo grande Un saludo muy grande porque siempre vamos, nos recibe muy bien Teníamos que estar el 4 de abril en Chile En un festival para los mapuches Que nos habían invitado la gente, la hinchada de Colo Colo Y bueno, ahí se nos agranda la gira afuera Y es imposible llegar Entonces sería buenísimo si se posterga una semana a hacer el festival Podemos estar tranquilamente Bueno, cuidamos a los chinesos Por favor, por favor, claro Un saludo también a la gente de Paraguay Que fuimos un rebueno en diciembre Muy bien Ustedes vayan trayéndonos información de ese tipo Yo no viajo tanto, por ejemplo Pero te puede venir, si querés a cubrir, te venís Bueno, ahora podemos empezar a hacer un petitorio Porque la gente de Animal pide que yo vaya a cubrir ¿Te vas con el chico también? Con Bruce Un amigo Sí, Bruce Vino de Nueva York hace poquito a Bruce Así que Ah, bueno Entonces a otro Acá hay un chico del sur Hay un chico del sur trabajando acá con ustedes Que es un capo Allá, mirá Demian Sí, somos un montón los del sur Ah, vos también son del sur Sí, de Quilmes Que les vaya bárbaro Bueno Arreglaron con las tres tiras Tenemos que hablar con la gente de Adidas ¿O no? Y estamos en eso, mirá Mirá Estamos todos Yo voy a hacer ¿Puedo hacer el pedido? ¿Me dejás? Bueno, vamos a hacer una cosa Amendo Lara Amendo Lara Por favor Por favor Usan toda la ropa de Adidas Entonces, por favor Que ellos no quieren plata Quieren la ropa para ir a todo A ver si la más Es la más Es la más fashion A Charly Amendo Lari Mirá Aparte Mirá cómo estamos todos Y que nos hagan la remera de fútbol del equipo de Animal Además ¿Ya la tienen diseñada? Sí Y de acá nos vamos a jugar un partido De acá el partido Y del partido Sí, ahora nos vamos a jugar un partido Y del partido Aún en cumpleaños Aún en cumpleaños Bueno, voy a preguntar más Después del cumpleaños Cada uno sabe lo que tiene que hacer Igual ¿Está bien? Sí Bueno, les agradezco mucho que hayan venido Me divertí mucho Bueno, muchas gracias Gracias Mierda Que les vaya Pero muchísimo mejor que el año pasado Bueno, nos vemos el 22 en cemento Sí En cemento ya están participadas Yo prometo ir Así que espero que les vaya bien Y gracias por haber estado Bueno, muchas gracias a ustedes Vamos a ver Sol Ah, de obras Del día de sepultura ¿Listo? Rebueno Chao Não, no, no, no No, no, no No, no no No, no, no Fuente de mágica energía que genera Todo lo que nos rodea de esta vida Dentro nuestro, una parte de ella Como si con una misma fuerza cojotera ¡Súria es peligro de la guerrera perfecta! La vuelta se mueve y se retroalimenta cambiando de cuerpo Tantina de espera jalea de Dios La ley más suprema ¡Sol! ¡Sol! Cada reino tiene tanto poder Honra el fondo, pieza del fondo del alma Tienen la llave para hacer que se expanda Más allá de nuestro propio cuerpo Nada que no tiene tanto poder Nada que no tiene tanto poder Nada seco tiene tanto poder Nada afuera tiene tanto poder ¡Sol! 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 ¡Una pirámide! ¡Y afuera el cielo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Nos se alejan! ¡Pero no se apagas! ¡Sol! ¡Sol! ¡Más caliente que el sol! ¡Sol! 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 ¡Una pirámide! ¡Sol! ¡Sol! ¡Una pirámide! ¡Jed Peleamos, nacemos, nublamos, morimos Con rayos sinceros, bañamos los días Derritiendo el miedo que más nos enfrenta Nada dejo tiene tanto poder Nada afuera tiene tanto poder Yo, derritiendo el dolor Yo, una pirámide de apuntacero Yo, tienes que alejar pero no te apagas hoy Yo, más caliente que yo Bien, tuvimos a la gente de Animal que estuvo acá con nosotros La verdad que la pasamos muy bien